que tal amigos yo soy francisco esto es depende de ti y que creen chavos el día de hoy el día de hoy estamos en la ciudad de arroyo grande en california y estamos aquí pues nada más para pues para ilustrarles un punto este este es un pequeño pueblo es una ciudad pequeñita y de hecho es una de las más conocidas aquí en california porque mantiene ese espíritu de lo que se le llama downtown se puede ver que el estilo detrás de mí de los edificios y todo lo que le acompaña es de una forma hasta un tanto ya no se utiliza chavos y es una de las pocas ciudades que ha conservado ese ese pues se puede decir que encantador estilo de ciudad de hecho aquí se le llama la villa la villa de arroyo grande como les digo es un pueblo pequeñito ya los he traído aquí en alguna que otra ocasión porque hemos visitado los gallos recuerdan el blog de los gallos sino pues aquí está para que lo vayan a ver aquí aquí es el lugar donde están esos gallos arroyo grande es una de las ciudades que conforman las famosas las famosas cinco ciudades estamos hablando de la ciudad de arroyo grande pismo beach shell beach océano y grover beach esas son las cinco ciudades aquí en california tan famosas que se les conoce de esa forma y arroyo grande es una de ellas y porque los traigo para acá chavos el día de hoy el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje una persona muy conocida un actor porque me he dado cuenta de acuerdo a los vídeos que he puesto aquí en depende de ti que a ustedes chavos les gusta mucho la vida de las celebridades lo pudimos comprobar con michael jackson y anteriormente en mi otro canal vamos juntos con el señor richie valens entonces el día de hoy vamos a hablar de otra persona famosa y más que nada porque es de esta ciudad de esta área muy famoso el chavo este y los voy a llevar a donde creció en donde se crió la escuela que atendió el primer trabajo que él tuvo aquí en esta área de arroyo grande entonces chavos espero que me acompañen quédense conmigo vamos a explorar la ciudad de arroyo grande sus alrededores y la vida del actor sac efron y por qué sac efron chavos no precisamente porque yo sea muy fan de él sino porque pues porque resulta que es mi vecino no sé ya cuántos vecinos famosos he tenido pues el chavo a lo que se cuenta era una persona muy normal él vivió en esta área él atendió la escuela secundaria preparatoria de esta ciudad aunque él originalmente nació en la ciudad de san luis obispo california y de hecho no vivió precisamente en la ciudad de arroyo grande sino en la pequeñita ciudad vecina de océano allí fue donde él creció donde él se crió y pues si de esta manera vamos a comenzar este vlog hablando de otro de mis vecinos famosos que pues ahora ya él no vive aquí su familia aún está en esta área pero él ya vive en la ciudad de los ángeles en hollywood california así que vamos a investigar más acerca de su vida lo han llamado el chico del póster para las adolescentes y hoy aprenderemos más sobre la vida y la carrera de sac efron zachary david alexander efron nació el 18 de octubre de 1987 y se crió en arroyo grande california cuando tenía 11 años su familia comenzó a anotar sus talentos artísticos y lo convencieron para dedicarse a la actuación pronto apareció en producciones teatrales locales y tomó lecciones para mejorar sus habilidades vocales mientras asistía a la escuela secundaria sus actuaciones finalmente le ayudaron para que firmara en una agencia de talentos y obtuvo su primer papel como invitado en la serie de televisión firefly en 2002 después de algunos papeles como invitado más ganó un papel más grande cuando interpretó a un gemelo autista en la serie de televisión miracle también después efron convirtió su papel recurrente como cameron bell en un papel habitual en el programa summerland la cancelación del programa en el 2005 no detuvo al joven actor sino que continuó como invitado en algunos programas de televisión e incluso interpretó a patrick mccarl de 15 años en el drama de derby stallion bueno chavos pues como pueden ver estamos aquí por un vecindario no tanto convencional el vecindario donde el señor saquefran se crió estamos alejados de lo que es la civilización este nos han dicho que por acá vivía el señor no sé en realidad qué tan cierto sea esto porque esto está nada más publicado en internet y la verdad es que ya saben que el internet pues no es para nada confiable a veces aunque sí platiqué con algunas personas que fueron a la escuela con él y si me han dicho que él vivía en esta calle como pueden ver pues es una calle normal común y corriente como el resto de las demás es más de la clase media alta aquí en eeuu ahorita no se ve que hay mucho movimiento porque pues este es hora hora del almuerzo la mayoría de la gente ahorita está trabajando o está fuera de casa pero bueno esta es la que se supone que es la casa donde se crió este saquefran cuando era cuando el chamaquito cuando era niño en el 930 aquí detrás de mí en esta casa ahí es donde se supone que él vivió cuando nació ahí se crió y bueno es precisamente lo que les venía a enseñar no en este vecindario un tanto normal aquí creció el señor saquefran como les digo yo no se los puedo corroborar 100% esta es la casa que se anuncia en internet como la casa donde se crió según se sabe el papá es a un propietario ya no vive ahí la familia ahora la están rentando obviamente se dice que cuando el muchacho empezó a hacerse un poco más famoso pues sacó a su familia de vivir de allí les compró una casa más lujosa aquí en esta área y el papá decidió rentar esa casa su papá era un obrero no sé si aún sigue trabajando allí pero un obrero de una planta que aquí les voy a mostrar aquí con el mami que estamos viendo esa esa planta y está muy cerca de aquí de esta casa según se dice sus papás fueron lo que lo impulsaron a él a tomar actuación a como él iba creciendo ellos se dieron cuenta de que tenía actitudes sobre todo para el canto y se puede observar que en la película de high school musical pues ahí es cuando debutó como cantante anteriormente pues también había hecho algunas que otras series de televisión películas etcétera pero su vocación desde pequeño era ser cantante y como pueden ver esto está un poco alejado de la civilización como les digo y esta pequeña ciudad donde está este vecindario ya no es arroyo grande este es el pueblo denominado océano que es el punto medio entre la ciudad de arroyo grande y ni pomo como pudieron observar pues es una casa ni tan humilde ni tan rica el gran salto de efron se produjo en el 2006 cuando protagonizó la exitosa película de televisión high school musical que le dio al disney channel algunos de sus ratings más altos hasta ese momento combinando comedia y drama con números musicales hizo que efron mostrar sus habilidades de actuación y canto como el atleta de la escuela secundaria troy bolton cuando la película se lanzó luego en dvd y su historia al vender más de un millón de copias en menos de una semana high school musical engendró una banda sonora comparablemente exitosa que presentó canciones interpretadas por miembros del elenco el sencillo breaking free puso a efron en la cuarta posición de la lista billboard hard 100 sin embargo las habilidades del canto del actor fueron brevemente cuestionadas cuando se publicó que su voz se había combinado con la de otro cantante esto hizo poco para disminuir la reputación de efron de hecho su condición de celebridad juvenil se vio reforzada por su triunfo como nueva estrella en los team choice awards efron y su coprotagonista vanessa hudgens también ganaron el premio por tv choice chemistry y luego convirtieron esa química en una relación en la vida real 2007 fue el año más exitoso de efron hasta ese entonces aparte de algunas apariciones en televisión fue elegido para el vídeo musical de hudgens say ok y luego el actor protagonizó una de las películas más exitosas comercialmente en su género hairspray bueno chavos este primero que nada déjenme disculparme porque me acabo de dar cuenta que comenzamos este vídeo sin utilizar el micrófono y el viento obviamente nos echó a perder un poquito lo que es pues el ambiente no la ambientación con el sonido de los coches el viento y como les digo aún todavía me estoy acostumbrando a utilizar esta cámara pero poco a poquito me voy dando cuenta de detallitos ya que estamos utilizando nuestro micrófono externo y todo para venir aquí a este lugar estamos en la escuela secundaria preparatoria de arroyo grande en california aquí fue la escuela donde atendió el chavo Zac Efron la mascota son las águilas esas son las águilas de arroyo grande aquí es donde el señor Zac Efron atendió a la escuela que hay muchos hay muchos rumores mucha gente platicando que se acuerda que asistió a la escuela con él que él era un chavo muy introvertido él no tenía muchos amigos no se la pasaba de fiesta él no se preocupaba por si era un chavo popular o no venía temprano a clase y se iba directamente a la biblioteca ahí en la biblioteca él pues si tenía tareas de la tarea sino a leer un libro pero en sí en sí él no tenía se puede decir que pues una manada de amigos no como ya saben todos nosotros cuando estábamos en la escuela si tenemos así como que nuestra pandilla de chavos no de amigos con los que nos juntábamos y éramos inseparables él no él se dice que no fue sino hasta que entró al onceavo grado que ya sería pues este el segundo de preparatoria allí fue cuando ya por fin se hizo de amigos ya él había hecho algunos papeles en televisión ya había tenido la oportunidad de actuar en producciones de hollywood y era más abierto así como que aprendió no ya que se desenvolvió más ya tenía más amigos aunque aquí fue cuando él se empezó a dar cuenta de que varios de los amigos que le hablaban pues era por interés y una vez que salió del doceavo grado lo despidieron le hicieron una fiesta de hecho aquí hicieron una celebración en esta escuela para despedirle el día de su graduación así queda la historia en esta escuela de arroyo grande otra de las cosas no sé si alcanzan a ver aquí detrás de mí pues es nada más campo abierto ahí siembran ya sea fresas este lechuga brócoli lo que sea es una área primordialmente agrícola solamente para que vean pues un poco el contraste no lo que mucha gente se imagina en latinoamérica que es eeuu no es siempre una gran ciudad no es siempre una metrópoli sino que estamos también pues en campos no para muestra un botón la escuela que atendió sac efran en una área agrícola link larkin de efran así como su actuación vocal recibieron elogios y la película resultó muy popular entre los críticos mientras crecía su reconocimiento general efran regresó a interpretar al personaje de troy bolton en high school musical 2 y esta vez interpretó todas sus voces la película para televisión se convirtió en la producción más vista tanto en cable como en el disney channel con 17 millones de visualizaciones el año siguiente efran regresó a la vida estudiantil en el estreno de cine de high school musical 3 último año solidificando el poder de la franquicia su debut en la taquilla demostró ser el más grande de la historia de una película musical en el 2009 efran participó en el programa de televisión saturday night live justo antes del lanzamiento de la película de 17 de nuevo en esa película efran interpretó a la versión adolescente del personaje adulto de matthew perry michael donald esto fue seguido por el amplio lanzamiento norteamericano del drama de época me en orson wells en el que efran interpretó el papel del joven richard samuels en el 2010 se hizo cargo del personaje principal en el drama romántico charlie sin cloud efran actuó junto a actores tan experimentados como el robert de niro y michelle pfeiffer en la comedia romántica del 2011 la noche vieja o new year's eve efran después le prestó su voz a ted el protagonista de la película de animación por computadora de lorax de doctor seuss también demostró sus dotes dramáticos como un infante de marina en el libro convertido en película de lucky one aunque saque efran alcanzó la fama por su condición de galán adolescente sus habilidades de actuación canto y baile demuestran que él es en realidad mucho más que un galán de cine bueno chavos pues ya casi para terminar quiero venir para acá pues para mostrarles aquí detrás de mí este este establecimiento que se alcanza a ver acá detrás de mí es denominado de great american melodrama y es no sé si se puedan imaginar como una carpa de circo una tropa de personas que se dedican a actuar y hacer obras de teatro propias o parodias de otras obras famosas es básicamente lo que en los años medievales se conocía como tropa de artistas este establecimiento es básicamente eso aquí realizan obras de teatro y este fue precisamente el primer trabajo artístico que el señor saque fron tuvo él cuando era niño sus padres lo trajeron para acá a gracias a un conocido que les recomendó deberían llevarlo para acá necesitan a un niño actor y a ver qué tal le va el chavo vino para acá de hecho le fue muy bien y de ahí fue cuando sus padres se dieron cuenta de que él tenía ese ese talento para ser actor cabe mencionar que durante la época de navidad el año pasado nosotros vinimos para acá para un show específico sobre la navidad y déjenme les digo que yo quedé impresionado yo siempre había habido hablar de este lugar pero nunca nunca pensé ni me imaginé que iba a ser de tal calibre son muy buenos los actores son muy graciosos y lo que se me hizo más curioso es que los mismos actores trabajan en todo el establecimiento o sea sirven bebidas sirven comida limpian los baños recogen la basura y son actores y no no bueno chavos pues hemos llegado al final al final de nuestra aventura detrás de mí hay un cine y la razón por la que se me ocurrió hacer este vídeo en primer lugar porque chavos de hecho es domingo y si hay un poquito de gente aunque no toda la que debería de haber porque es el fin de semana del super bowl del súper tazón de fútbol americano pero venimos aquí porque precisamente en este cine de acá se suscitó una noticia hace como un par de semanas atrás estaba yo viendo mis noticias locales y de repente salió una nota sobre el señor este del que estamos hablando en este vídeo blog el señor Zac Efron se dio la noticia de que supuestamente él había comprado todas las entradas para todas las funciones de la película The Greatest Showman o el gran showman la película más reciente que él ha hecho junto al señor Hugh Jackman entonces esa esa fue la razón por la que se me prendió el foco y decidí hacer pues este vídeo blog acerca de Zac Efron resulta que él llamó aquí a la oficina del cine y les dijo que él quería comprar todas las entradas para todas las funciones de ese fin de semana para que toda la gente que quisiera entrar a este cine podía ver la película gratuitamente sin pagar un solo centavo y él lo hizo porque este es el cine que a él le gustaba venir cuando vivía en esta área se decidió que iba a regresarles un poquito a su pueblo natal para que la gente que quisiera venir a ver The Greatest Showman lo pudieran hacer aquí gratuitamente espero que hayan disfrutado de este vistazo a la carrera a la vida hasta ahora del señor Zac Efron y pues me voy a despedir no sin antes recordarles que aquí debajo aquí debajo están mis camisetas ya saben que pueden ir a shop.spreadshirt.com diagonal depende de ti una sola palabra donde tú te puedes encontrar diseños inspirados en depende de ti y vamos juntos también recuerda de este lado acá está mi patreon puedes ir a patreon.com diagonal sc0 romero donde tú te puedes enterar de cómo ayudarme con una contribución mensual para convertirte en un patrocinador oficial de hombresg.net por último chavos acá acá están mis redes sociales ya sabes que estoy en facebook en twitter en instagram y también en snapchat todo con el usuario sc0 romero muchas gracias chavos por el apoyo por todas las suscripciones por todas las visualizaciones y de verdad de verdad muchas gracias yo soy francisco y recuerda que mañana no te acuerdemos de ti solo depende de ti adiós no te acuerdemos no te acuerdemos de ti adiós 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 Gracias.